Hola a todos, bienvenidos una vez más a Karuna Longplay, seguimos jugando Cyberpunk 2077 Seguimos, donde lo habíamos dejado, justo aquí en la especie de... Bueno, la primera vez que entramos en combate en realidad La neta del planeta Que no me vean Espera a que tenga chance Bueno, bueno Esto es medio ok, o sea, hasta aquí, esta parte, me vieron, ¿verdad? Bien, 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 vale, esto no lo había hecho Ahora otra vez Zapatos Eh, eh, le podemos, a ver, tengo una pistola mejor, ¿no? ¿O qué? Zapatillas, claro, tampoco hemos mirado el tema del equipo y todo eso, el inventario Esta arma, pues no, la quiero cambiar por esta que es más fancy Unity hace menos daño por segundo Entonces no me compensa Y esto todavía no lo tengo Vale, ya haremos el tema del equipo en otro momento A ver si puedo matar en sigilo a todos estos Todavía no he decidido si quiero pasarme este juego en sigilo O en modo asalto, qué pex Aumenta tal y tal Si me recuerda a... ¿A qué les digo? Al Skyrim o algo así, tío A un juego de rol Donde puedes ir en sigilo o no No, mierda Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué, me estoy quemando o me estoy sangrando o qué? Nos quedamos sin opciones, carajo Vos, tú eres nuestros ojos en este pinche agujero de mierda Ni algo La habitación da una terraza Ventana a la izquierda Engraso la cerradura Hazles un tercer... Bien, V rodeado y distráelo Yo me encargo de los demás Puerta hackeada Y con cuidado ¿Cuál? Hay chatarreros merodeando Despejad la zona Carga a otros No quiero poner al objetivo en el punto de mirar Ni que os peguen un tiro por la espalda Pues sí Ni de coña Ese tío tiene un arma pesada bastante chunga Malditos pendejos Preferiría no luchar contra él O mierda ¿What? No veo movimiento en los sensores Parece que le has dado Despejado Mierda ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos Vale, está súper bien Ya me he intentado pasar esto de dos maneras La primera fue con asalto Y no... No pude Y tenía que luchar contra todos Y el tío con la ametralladora pesada Era muy difícil Y me lo intenté pasar en sigilo Y mi amigo mató a la mitad de los jugadores O sea, a la mitad de los enemigos Así que compensa Qué guapo los anuncios A ver si vemos el anuncio de Alex El Capo Está en el juego Alex El Capo Cuidado, eh Si la quiero, si la quiero Lo único que voy lento Entonces puede que compense Ir en sigilo Me cago en Dios Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos V, conéctate a su Biomon Averigua qué le pasa Biomonitor Biomon Vale Ven que era un enchufe Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido Al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el Biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, tipo Tú no estás aquí Hay dinas Hielo Ganchos y cuchillos de cabricero Hackeo chapucero, eh Tengo una idea Miras un aeropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estarás silenciando el Biomon Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el Biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad De evacuación de emergencia Y está previsto Que llegue a su ubicación En 180 segundos El Biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos Su plan premium Cubrirá el 90% De los costes previstos De su rescate y tratamiento Pobrecita Hay que sacarla del hielo ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡V! ¿Qué coño está pasando? ¡Jacky jeringa! ¡Joder! Pinta mal ¡Ahí te va, chica! ¡Ah! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, chica! ¡Llávala afuera! Justo no se ve... Pero tío Me van a desmonetizar Todos y cada uno De los vídeos De este juego Biomon supongo... O sea... No, Trauma supongo que es... Me imaginé que sería un dron No un coche Y que lleguen 180 segundos Tan rápido son ¡Deje a la paciente en el suelo! Cinco pasos atrás ¡Ya! T-T-1-3-3 a control Paciente N-C-5-7-0-4-4-2 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de norepinefrina 800 de fibrinógeno Salgamos de aquí El elevador nos llevará Directo al estacionamiento Buen trabajo Se acabó el espectáculo Desconecto Os veo cuando toque Pronto, espero Mira, chica Tengo algo que hacer ¿Te importa si uso tu carro? Tengo una cita con Misty Pero no puedo ir de metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida, Uwe Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida Oh, casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el jale está hecho Que es un jale V ¿Cómo ha ido? ¿Nuestra clienta está viva? Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo Que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Yo me ocupo, chica Yo manejo Seguir curro Curro, curro Le dicen a los trabajos Espera a que termine el bloqueo El juego tiene como un lenguaje muy Curioso Qué locura de juego Es tan diferente a lo que estamos acostumbrados Es una ciudad cualquiera Pero muy grande Nel Un mexicano auténtico Tengo la música silenciada La de la radio de este juego Porque Tendrá copyright No habías quedado con Ya aquí Van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón Se me hace a mí O Lo sabía Nos está siguiendo una camioneta ¡Tamadre! Esto no me gusta Desenfundar arma Ni tantito ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡Jackie, conduce, joder! ¡Túralo, UB! ¡Dispara! ¡No muevas el puto, buga! ¡Sujétate, UB! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡UB! ¡Apúntale al conductor! Pero si esto no mata No mata ¡Chingado! Tu bebé quedó bastante golpeado Lo siento, UB Tranqui Puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa ¡Chingada madre! ¡Madre! Madres Se lo tomaron Muy a pecho Miren como los de Robocop Watson está clausurado Hasta nueva orden Medida de seguridad necesaria Hola, agente ¿Qué suerte tenemos de toparnos con usted? ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien de gran corazón Podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá Se va a preocupar un chingo si no aparezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiendes? Mmm, qué pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Que pasen Pero son los últimos Vale Adelante Que tenga una muy buena noche, agente Adelante Obrigado Sopa de un macaco Que recibe como muchos idiomas Y muchos acentos Y la gente que juega esto en latino No va a notar ninguna diferencia Entre el mexicano y los demás ¿No? Algo así Little China ¡Fuera del coche! ¡Ya! Vamos, no tengo todo el día Madres Checa eso, V Se fue todo a la chingada ¡Disparad, joder! No tiene pinta de una redada corriente Porque no son policías comunes Es Max Tag El depredador supremo de la policía de Night City Aparecen cuando las cosas se salen de control Y los pendejos esos Son solo botana Acabará Se terminó el espectáculo Los infelices se lo estaban buscando Que ciudadán despiadada Me gusta, me gusta Me recuerda a las pelis de Robocop Que por cierto me encantan A la de... Juez Dredd Vamos a llegar a Heiwood Calma, ve Me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí Seré Jackie el simpático otra vez Vaya bubas Jackie el simpático Pistolas más puntos Tengo de pistola 70% Slatterhouse Satisface tus instintos Dice Si hay un sitio donde puedes cargarte a la peña por dinero Quiero subir Apartamento ¿Va? Casi lo olvido Una runner Una runner que conozco Tiene algo que te podría servir Te paso el contacto Una runner Net runner Ya jugamos un juego que se llama Ghostrunner Y también conocemos Blade Runner La 1 y la 2 Que una se llama Blade Runner Y la otra Blade Runner 2048 2047 O bueno Como sea Un número Pero yo la conozco como Blade Runner 2 Botas de plataforma Con capa de titanio Euro dólares ¿Y esto qué es? No verme a mí mismo Es un poco O sea ¿Para qué me voy a poner ropa si no me la veo? Revisa tu alijo de armas Opcional Abrir alijo Vale Tenemos un alijo Oh Cuchillo Vale ¿Qué pasa? Almacén Top Corto Rasgado De V Top Todos estos son peores que los que llevo ¿Y esto qué? El alijo es un sistema seguro de almacenar equipo Podrás acceder a él desde cualquier de tus pisos francos Vale Ok Vete a la cama Miren que guapa la cama Me gusta Me gusta esa forma Lo único que si quieres cambiar el orden de la habitación No puedes Porque la cama está metida dentro de la pared ¿Así duermes? Al revés Bueno Acabo de publicar el primer vídeo Miren acto 1 Ya acabamos el prólogo Acabo de publicar el primer vídeo Y sorprendentemente no me lo desmonetizaron Nuevo objeto recibido Nuevo pincho Neuromudanza De Publi ¿Qué? Ya que Puta madre V ¿Dormiste algo? No importa Ya es hora de levantarse Creo que he pillado algo Cuando me conecté al biomón de esa corpo No sé Un eurovirus o algo Tengo que ir donde Vic Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas Va Te llevo Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo Voy a estar junto al coche Vale Puedo vender mierda Me gustaría vender la pipa que encontré y eso A ver No estoy muy lejos de la casa Esta es mi casa Y este es el alijo Eso es el tema que no quería yo Si saco todo esto Granada de fragmentación Vale Voy a intentar vender todo lo que no uso Vale Puedo vender esto Vender chatarra ¿Seguro que quieres vender 5 objetos de chatarra por 18 dólares? Sí Ah, esto es chatarra Vale Como en Hay otros juegos que también hacen eso No recuerdo ahora cuáles Pero sí Vale Este fuera Esto y esto No Y luego ropa ¿Qué hago tío? Vendo toda esta basura Esta por ejemplo es mejor Tienen blindaje Pero también tienen peso ¿No? ¿Cómo sé lo que está equipado y lo que? Estoy un poco confundido A ver ¿Qué hago? Punto de entrega Transferencia 398 euro dólares Supongo que se llama la moneda de este juego Voy a ver el inventario La ropa Por ejemplo Puedo ponerme una gorra No tengo La verdad La verdad es que doy un poco de asco Con estas pintas Eh Doy un poco de asco Top Este por ejemplo 9,9 de blindaje A ver No deja de ser Un juego totalmente rolero Es como si estuviéramos poniendo aquí La típica armadura de The Witcher ¿Saben? Uy 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 Se vio ahí Bueno Tengo unas pintas un poco extrañas Pero también pesan más o no Porque en los juegos de rol Habitualmente tenemos que mirar el peso Vale, vale Está guay A ver Ropa La que no tenga equipada Supongo que la venderé Listo Bueno En este sentido Si se está pareciendo bastante The Witcher Que bueno Se trata de buscar Parecidos Solo porque Es de los mismos desarrolladores Y porque es un juego de rol Pero Pero no se parecen a nada ¿Qué me quieres decir? Reúnete con Jackie ¿Eh? ¿Ese es un chino? ¿Qué tal un par de asaltos? ¿Qué dices? Miren un robot ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues me acaba de dar una buena soba De última generación Vaya que sí Me gustaría ver ¿Qué tal se le da un poco de factor V? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Claro ¿Por qué no? Voy a intentar hacer algunas secundarias No ir directamente A pasarme el juego Por lo menos Para Para explorar el juego A ver Ya está Gané ¿Qué vendes? ¿Qué vendes este tío? Ya está Bueno Habla con el entrenador Acerca de esos combates ¿Has dicho algo de unos combates? Ah He visto como te defiendes en el ring Tienes buen instinto Y eso es una ventaja Tienes futuro Sobre todo si te chipeas Estos combates No son del todo legales Pero Se gana pasta ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? Los dos Yo recibo un pellizco de lo que ganes Será mi sueldo de promotor Para ti y el resto ¿Quieres forrarte a mi costa O me parece justo? Ah Ya veo ¿Quieres aprovecharte de mí Para montarte en el Eddy? Oye Hay que ganarse el pan ¿No? Por lo menos Yo no me ando con rodeos Los combates Se celebran en varios puntos De la ciudad Vas a donde más te apetezca A poquinas los Eddys Y te lías a tortas Si ganas Te llevas el bote Si consigues Vencerlos a todos Podrás participar Una arena de toda la vida Clarinete Clarinete Quiero irme ¿No te subes al ring? Ya no Tengo el cráneo bast... Nada que no se pueda arreglar Te instalas un Kerensikov Y fuera Prefiero invertir mi sedis En otra cosa Cuando le das a saltar El diálogo Se medio glitchea todo A ver Aquí hay algo que puedo robar Hay algo ahí Pero no me deja cogerlo Creo En fin Vámonos de aquí Aquí estamos Voy a intentar hacer Algunas secundarias Saben No ir ahí al grano Ya veremos Depende Si me canso Pues a lo mejor Voy más al grano Si no Hola V Soy Regina Jones Si buscas trabajo por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info Digamos que es lo mío Hasta luego V Whatsapp Nacidos para dominar Kabuki Supongo que aquí puedo ver misiones ¿No? Mensajes Pinchos La pipa El matasano Curros principales Al final no deja de ser un juego de rol Todo lo que Al principio No y al final Es que no Es que tiene todo lo que tienen los juegos de rol Lo único bueno Que en primera persona Y The Witcher 3 No pero Es que no No importa Skyrim era en primera persona Y se parece bastante a este ¿Quién eres? Policía Ah no No tengo que hablar con eso Tienen un símbolo Porque son poli Y miren Estos puestos callejeros Salían mucho en Blade Runner Te tardaste un rato Ya me rugían las tripas ¿Qué es esto? Los Fixers son intermediarios Que me informarán Sobre los encargos disponibles En la zona Los chanchullos del escáner De NSPD La policía te pagará Por ayudarles a combatir El crimen O encargos Siéntate Déjame acabar esto Y pasamos a ver Al señor Ayer Dijiste algo De una sorpresa ¿Lo recuerdo bien? ¿O tengo una empanada mental? Empanada mental Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una chambita Para nosotros Suéltalo O sea Igual y no es para tanto Solo que al frente Tienen a un tipo llamado ¿Cómo se llamaba? ¡Ah sí! Dexter de Sean El mejor puto fixer De Night City El cortiflón Jesús negro Del Afterlife De edición limitada Recubierto con 140 kilos Una chingoncísima Chapa de oro Miren Mi trabajo es ser Busca vidas Entonces le puedo Desbloquear una rama Pensaba que Dex Había desaparecido Del mapa hace años La cagó con una banda Chunga de Pacífica La cosa se puso fea En una guerra De pandillas Hace dos años Dex se involucró De alguna manera En esa locura Había cadáveres Por todas partes Para cuando todo terminó Tuvo suerte Y se las arregló Para pasar desapercibido Hasta que pasó El desmadre Se tomó su tiempo Pero regresó Como pinche estrella Esta es nuestra Gran oportunidad Dex nos necesita Y nosotros a él Amén Chica Todos ganamos ¿De qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador Quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero Ahora todo esto Depende de ti Muchacha Vale Prepara la reunión A ver qué propone Dex Cuando se trata De Fixers Dex es el rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a Caco Pero Dex Es otra categoría ¿Me comprendes? Pues no La verdad Siempre es lo mismo Pones un pie En territorio nuevo Y el Fixer De la zona Muestra lo grande Que la tiene Te sonríe Y dice Que estarás Nadando En Edis Pero No eres más Que un hombre En su listita negra Una herramienta Que les conseguirá Una tajada jugosa Del jale de mierda En turno Que el cliente pida Bueno Los tragos fluyen Y la risa abunda Pero No dejan de ser El negocio Ay cabrón Voy a reventar Te traje el carro Ayer se lo dejé A mi brother Para que puliera Un poco Las abolladuras Del choque Con los puentes Gracias Jack Se agradece Puedes llamar A tu vehículo activo Y miren Los precios Están como En holograma Ese Miguel Hice un trabajo Bien chingón Se siente Como si fuera Nuevo Eso ya lo veremos ¿Nos vamos o qué? A ver Como corre Esta belleza Vamos Me gusta el doblaje Un montón A ver Perfecto El doblaje Diría yo Y encima Lo espectacular Es Que Ah este es mi coche Que feo es Tío Lo espectacular Es Que 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 haces Animal Acabo de tirar A El matasanos ¿No? Oye chicas Espérate Más espacio Acabo de comer Tiene óxido de nitroso Ahí atrás Eh No me digas Algo no está bien ¿Verdad? A ver Hubo un bug ahí Todavía hay Unos cuantos bugs Yo he visto ya Dos o tres Puedo entender Que el juego Ni siquiera Ha salido ¿Vale? Que esta es una versión Para la prensa Una preview Y que saldrá Un parche De día uno Seguramente Arreglando Muchos de los bugs ¿Vale? Y luego Que los juegos de error Siempre tienen algún bug Es normal Unos más que otros Ven Me está preguntando Que donde estoy Jackie Esta es una misión Secundaria ¿No? Que guapo Los bares Y todo Final Fantasy 7 Remake También tiene Mucho de cyberpunk Si se fijan La ambientación Es parecida A pesar de ser Una práctica Común La instalación De cyberware Sigue siendo Un peligroso Procedimiento Invasivo Que solo Unos especialistas Cualificados Pueden llevar a cabo Los matazanos Hay varios Matazanos Repartidos por Night City Que ofrecen Una amplia Gama de mejoras De cyberware Selecciona de la lista La mejora que desees Y disfruta De tus nuevas capacidades Vicky Viejo matazanos Me alegro de verte Yo también Me alegro de verte V Cuanto tiempo Pero a que debo El placer hoy Mi último trabajito Tuve que conectarme A la neurotoma De una clienta Y creo que he pillado algo Migrañas Náuseas Hipersensibilidad A las luces brillantes Un poco de todo Vale chavala Voy a apañarte Echando leches Bueno Y como va todo Necesito equipo nuevo Pero herramientas No juguetes Quiero mejorar la visión Y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic Ahora voy a por todas Tengo un trabajo Dexter de Sean Voy a jugar En primera división Necesito tech De calidad Sí, sí Dexter de Sean Primera división Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Tengo la pasta No, te pagaré Vaya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Sillón medio roto Todo se ve bastante decadente Óptica Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Conéctate Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver qué pasa Aquí dentro Los implantes cibernéticos Son sustitutos mecánicos De las partes orgánicas De tu cuerpo Pueden dotarte De habilidades sobrehumanas Que mejorarán La capacidad de combate Y te ayudan a sobrevivir En situaciones piliagudas A pesar De ser una práctica común Otra vez Ojo Sistema ocular Uf Posible recambio Óptica Kiroshi Hay algo para las manos Manos Para el agarre Lo que decía ella ¿No? Coprocesador balístico Muestra las probabilidades De que los proyectiles Reboten con armas de potencia Qué interesante ¿No? Mark 1 Como decía Un escáner bastante decente Muestra los datos En la córnea La guinda del pastel Es un alterador De lente externo Integrado Hablando en plata Las cámaras de vigilancia Captarán tu cara Difuminada Recuerda Que tu cuerpo Se verá cristalino Esto debería funcionar así También responde A la tech Kiroshi Qué bien hecho está Tío Como con la ropa Que tú te pongas Que sale aquí ¿Sabes? Excelente Vamos allá Pon ese brazo De primera división Aquí Eso es Gracias Ahora un poco de anestesia Y empiezo a cortar ¿A cortar? ¿Notas algo? Es como si estuviera en el dentista ¿En serio Doc? Pareces un dentista Siempre hablando Sin parar No seas borde No olvides que soy viejo Y me tiembla la mano orgánica Se me podría resbalar Un minuto a dormir Tiene la mano Es una llave inglesa O sea Bueno Una llave inglesa no Una navaja suiza Quería decir Tiene todas las herramientas Mi madre Como estoy Se me traba La lengua la traba Tiene todas las herramientas Y ya es de médico Vale Vamos a probarlo A ver la magia La play está echando fuego Te conecto Puede que al principio Te sientas incómoda Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Bueno ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder Es fantástico Se ve borrosillo Perfecto Prueba Escanear a la gente Con tu cyberware óptico Puede brindarte Un montón de información útil Víctor Vector También se llama Vector El de Aleta A la primera No suele ser la vencida Con nada La verdad El escáner Acabará por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones También he inyectado Una puerta trasera Al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás que es Lo que ha maleado Exactamente Bien Y antes no podía verlo Joder Víctor No está nada mal No sé qué decir Di que vas a tomarte esto Y acordarte de la dosis Dos ya Y otras dos Dentro de una hora ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave Potencia la neurotransmisión Y atenúa Algunos efectos secundarios Hasta que el implante Se estabilice Eres el mejor Te debo una No, tienes que pagarle ¿No? Adelante chavala Enséñales de qué pasta Estás hecha Y cuando llegues A primera división No olvides De dónde vienes Habla con Jackie Tienes el chakra Del corazón Mal alineado Te lo puedo ajustar Pero tienes que alejarte De los campos De energía negativa Y evita lo rojo Oye, V Escucha Hablé con Dex Cuando estabas Con el Doc Está en su carro Esperando ¿Por ti? Se estacionó Por aquí nomás Junto a Gramsci Borkers Vale Intentaré quedar bien Parece el barrio rojo De Amsterdam V Escucha Tengo un tema Delicado Por eso te he llamado El número de ataques De ciberpsicópatas En la ciudad Está al alza No te parecerá Noticia Pero este asunto Me preocupa Por varias razones Hay gente que afirma Que la ciberpsicosis Se puede tratar Claro Ya sé Cómo suena eso Pero creo Que incluso Una terapia No probada Sigue siendo mejor Que una bala En los sesos Si me entero De un posible ataque Te pego un toque Igual Puedes investigar Antes de que Max Tag Entre en escena Pero recuerda No tienes que ejecutar A nadie Intenta incapacitar Al atacante Y yo enviaré A alguien Para recogerlo Espero que haya quedado Claro Incapacitar enemigo Un brazo de oro Dexter de Sean En carne y hueso Más carne que hueso En marcha ¿Puedo hacerte Una pregunta clara Y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente Como una doña nadie Y morir de vieja Apestando a meados? ¿O pasar a la historia De forma gloriosa Antes de cumplir Los treinta? O te conviertes En don importante O te devoran vivo En Night City No hay término medio Oh, sí que lo hay Cuando trato Asuntos de negocios Elijo ser Don Cachazudo Pero los que intentan Aprovecharse de eso Conocen A la bestia Que llevo dentro Ahora Escúchame bien Tengo un proyecto Entre manos Que deja en pañales Lo de asaltar Una guarida De chatarreros Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece A una corpo, ¿no? A Arasaka No será un problema ¿No? Las corpos no merecen Un trato especial Coño No te andas con chiquitas Me da que este Puede ser el comienzo De una hermosa Y muy lucrativa Amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte Hay un problemilla Con los chicos De Melstrom Algo que conviene Solucionar Por otra Una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar Con alguien Del equipo ¿Qué problemilla Tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados Hizo de las suyas Hace unas semanas Asaltaron un convoy De Militech Y se llevaron el equipo Lo que no sabía la corpo Era que Melstrom Estaba en el ajo Verás El convoy Transportaba El cabeza plana Un robotito De combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme Con esa supertech militar Si no conseguimos El robotito Nos quedamos Sin el chip De Arasaka Y así Ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Es de un solo uso Descompré ese trasto A los Melstrom Con todas las de la ley El problema Es que se lo compré A un caballero Que respondía Al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después De cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener La palabra De su predecesor Para más sin reír Una tal Meredith Stout De Militech Ha desarrollado Cierto interés En dicho convoy ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando La ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera La vida en ello La única pista que tiene Está atada En su maletero Está con el agua Cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar En cómo usar esa baza Claro que para ello Necesitas la info De esa pájara Te la mando La clienta ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everine Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacifica Me dieron un toque Me dijeron que dejara De indagar Y punto En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el 100% Un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable Y a Jackie Solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que los lleva a ti Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el lisis Pero el cabeza plana Es cosa tuya ¿Puedo emitir el viaje? Supongo que sí No creo que nos perdamos nada Si me dice que se puede emitir el viaje Pero entonces Bueno Está bien Nos vemos Hasta luego colega Bien Por fin este día Realizar ciertas acciones Te recompensará Con reputación Haz crecer tu reputación Para labrar tu nombre En los bajos fondos De Night City El paseo Chos Que pasada esto Yaquito He hablado con Dex Yaquito Ese picho gordito Es la gran cosa ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Dijo que quería comprobar Nuestra rep Pero para mí que nos la ha aliada Con Maelstrom y Militech Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Maelstrom lo mangaron Luego Dex pagó Para hacerse con él Justo antes de que los matones Cambiaran de jefe Sí Sí Me interesa eso Royce versus Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto De un agente de Militech Pero no sé si nos será De mucha ayuda Ha Kingón Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse Con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres decir? ¿Mailstrom o Parker? ¿Qué va primero? Yo digo que visitemos A Maelstrom Con las armas Bien cargadas Va, 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 va En ese caso Me lanzo al LOL Uts Y bajo la nariz Al piso para Usmear ¿Cuánto me queda? 350 metros Que la jodan Gela A ver Parece que habíamos subido De nivel Por aquí tendría que haber Constituciones Inteligencias Reflejos Vamos a subir La constitución Hostia Hostia Me explota la cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son pasivas Cero puntos de ventaja Vale Y Aniquilación Y aquí tampoco Dos puntos de atributo Disponible ¿Cuál es? ¿Cómo lo hago? Nivel 6 Atributo Ingeniería Reputación No, mapa no Pero ahí pone Dos puntos de atributo Disponible Cero puntos de ventaja Hackeo rápido Asalto nivel 1 No sé Cómo se hace eso ¿Dónde está el G? El A El A El A El A El A Muy bien Se nota Tío Es que en Play 4 El juego Va muy capado Miren Que saturado Se ve todo O sea No se ve Con una definición De la hostia Entiendo también Que el juego A lo mejor No se vea Súper loco Por Hostia Una moto Por el simple hecho De que hay tantas cosas Hay tantas cosas Que Que al final Pues miren Los gráficos Bueno Dex ya ha pagado A Maelstrom Por el bot Corpo La cuestión es A ver si Esos girados Están dispuestos A soltarlo ¿Algo por adelantado? Ah no mames Bueno Me vale madres Vamos por esa tech ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? Esto va a acabar fatal Hablamos de Maelstrom El mundo de las bandas No es tan complicado Solo los fuertes Sobrevive O chingas O te chinga Es la ley de la selva Entonces ¿A la boca del lobo? Hagamos una visita A esos bastardos Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos Nos abren Pero a la vez Es un milagro Que se pueda jugar Esto en Play 4 Un milagro No son más Que otra banda ¿No? Fíjate en los valentinos Veneran a Dios Y la Santa Madre Me cae Que el honor Les importa Sabes lo que quieren Cómo lo consiguen Y lo que hace Que se los lleve La chingada Con pinche Maelstrom Nunca se sabe Usa el intercam ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce Nos envía Dex Sala principal Os esperábamos Podemos salir De esta Con inteligencia O lo que sea Ahora lees Está chido Pero pues como que Le faltan unas plantitas ¿No? Este mexicano Loco Tío De cada tres palabras Dos son pinche Y chingada Aquí por el convoy Robado será O se lo habrán Dejado caer Como pinches gusanos En la carne podrida ¿Sabes algo De su jefe El tal Royce? ¡Putos con litros Al ascensor! Dijo que era Especialito Tranquila No más recuerda Que es un pinche territorio ¿Qué coño queréis? Tenéis un bot Modelo MT-0D-1-2 Se llama Cabeza Plana ¿Qué? ¿A ti qué coño Te importa? Represento a un tipo Que pagó a Brick Por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta Puedo hablar directamente Con Royce No Hablarás conmigo Soy Dum Dum Al sofá Sentaditos Qué miedo da ese ¿No? Tiene muy poco de humano Ya Dios Y el sofá Está asqueroso Qué miedo da Tú, gilipollas También va por ti Así estoy bien ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo En el puto sofá! Oblígame Estaba deseando Que dijeras eso Siéntate antes De que te meta Una bala En la mocha Jack Siéntate Esto va a acabar Como la chingada Pero Me lleva Dale Colega Venga Alegra esa cara Dale un chute ¿Droga? ¿Qué te metes? Sin teco Pura como talco Para bebés ¿Nacar negro? Es algo chungo de pillar Seguro que tienes Un buen contacto ¿Qué chingas hace? Te sube la sendos Y la adrenalina Hasta no sentir Ni dolor Es un viaje tan fuerte Que roza la psicosis Los corpos Se lo daban a sus legiones Durante las guerras Corpo Los cibersicópatas Se las toman Como caramelos Vaporizarla Hace que queme menos Sin perder los efectos Venga No lo entiendo No, paso Lo que tú digas Princesita sana Aquí está Cabeza plana Modelo MT-0D-1-2 Quiero verlo Como quieras Ahí está Muy bien Esta cosa es la leche Armadura de camuflaje Termo óptico Y dinámico Inmersión cognitiva Completa Con un controlador Cuervo Super maqueado Tiene accionadores Experimentales De composito Kevlar Vanadio Titanio Y mira esto Un enlace Completamente integrado Así que cuando la araña Sube por las paredes Y se acuerda del techo Como no pares Te vas a atragantar Bueno, ¿qué te parece? Sí Nos lo quedamos Tecoya Claro Sí A ver la pasta La tiene Brick Ya está apagado No tiene Brick ¿Qué? ¿Por aquí no se ve a ningún Brick ¿Verdad? Venga No pretenderás que pague dos veces Por esta cosa ¿Y quién coño eres tú Para decir lo que puede ser Y lo que no? Pagarás dos veces Porque lo digo yo Locura Muy bien Si quieres el cabeza plana Mejor que enseñes los edis Te he hecho una pregunta Ya veo que te sobran los edis Podrías hacernos un descuento Uno guapo ¿Un descuento? Lo mejor es ¿Sabes? Aún no has dicho Quien te envía Ni para quien trabajas Dios, qué mal rollo Dexter de Sean Ya está dicho Dexter de Sean ¿Esa vaca Que le dio por culo A la mitad de Pacífica? O sea Que no ha cascado ¿No? El vito y coleando Y les manda saludos Pendejos Bueno ¿Ahora pensarás en mi oferta? Va O sea Entra en el leculeros Estas armas no matan Tío No matan No matan una mierda No matan Pero nada Nada Dame un segundo ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no mueres? Carajo Estamos encerrados Agarra el equipo Bot y lector de control Las armas de potencia Te permiten controlar Las direcciones En las que los proyectiles Rebotan Ok Rápido A ver Déjame saquear Primero Toda la mierda Que hay aquí ¿Qué acabo de coger? Tengo todo el equipo Bot y con Acabas de recoger Un objeto emblemático Así como un conjunto De especificaciones De creación Estas sirven Para crear versiones De mayor calidad De dicho objeto Asigna una granada Al espacio rápido Si es que está todo el día Diciendo pinche chingada Todo es una pinche chingada A ver Inventario Supongo que por aquí Mochila Ciber terminal Bueno Esto no Granada De fragmentación No estaría mal Guardar ¿No? Qué asco Se mueve Órale Vámonos Al escondite Allá voy Puede ver lo que pasa Con cuidado Un netrunner Hostil Intenta colarse En tu sistema Ok Se acabó el juego ¡Chindada madre! Debería intentar Hackear ¿No? 55 E9 El juego es bastante Complejo O sea que Mira Me van a sobrecalentar Creo que estoy ardiendo Creo que estoy ardiendo ¿Quién está listo? Para la pieza Lo voy a intentar Pero ¿Qué hago? Cuidado Cuidado Si me aporta Un pelo Del láser Me hace picadillo Está conectado A una mina Era como si llevara Y una puta eternidad ¿Eres Brick? ¿No? Brick Diría que te hemos salvado El pellejo Así que no se ve Un favor Joder Joder Relajaos ¿Vale? Ah Os lo devolveré Pero ahora me pilláis En un mal momento Ah Que sí Joder Si volvemos a vernos Os cubriré Las espaldas ¿Cómo plomo Para el desayuno? El mexicano Está loquísimo Como en casi todos Los juegos de rol Hay un montón De yatarras A ver Hay demasiada peña No creo que haya Que matarlos a todos Recordamos El parkour ¿Verdad? Para ver Que es el parkour Casi seguro ¿O no? Estoy jodido Me hackean Tío Me hackean ¡La tengo! Uff Mucha peña ¿No? ¿Qué hago? ¡Un tiro más y ya está! Yo creo que esta pistola Es un poco mierda Chos No sé ni cómo llegué aquí Huyendo a lo loco Tengo que matar a estos ¿Verdad? Fuego intenso No es normal que esta arma Haga tan poco daño No es normal A mí no es normal Debo estar haciendo algo malo O algo Ojo ¡Punto para ti! ¡Punto para ti! A ver Se supone Que esta arma Cosa que no entiendo A ver Ah ya La habré vendido La otra ¿Todas estas son Mías? Eh Un momento Un momento Ermas guapas ahí Vale Entiendo Que así seguro Que las armas nuevas Hacen mucho más daño ¿No? Pues sí Muy bien Vale Sí Lo de las armas Había que cambiarlas Y ya está Esto es un arma guapísima ¿No? ¿Sabes a quién Estás chingando? Me está cansando El tío Con tanta chingadera Fracaso Porque fracaso No creo que fuera un fracaso Pone fracaso abajo Pero Yo diría que nos lo pasamos Sin suplicar Sin arrastrarnos Sin meternos Con corpos Y el cabeza plana Es nuestro Así se hace negocio Sube Ya lo sé Es que tengo la razón Siempre Qué chido Que te des cuenta ¿Y ahora qué? Ah, cómo amo esta ciudad Ciudad de oportunidades infinitas Y de pinche odio fraternal Pero si tienes huevos Y sabes usarlos Puedes hacer lo que se te dé Tu re chingada gana A menos que te comas Un balazo Perdido o no Hasta así acabas A lo grande Y la calle va a hablar Y se va a acordar Así nacen las leyendas Jack, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ahora regreso Busco a Misty Y hacemos algo Que me haga sentir vivo Otra vez Podrían habernos chingado De lo lindo No cabe duda Este trabajo Tiene sus riesgos, Jack Es que ve a tiempo La guadaña de la muerte Otra vez Así que a celebrar Aunque lo estamos haciendo Muy seguido Que no se te olvide Decirle a Dex Que tenemos un juguetito Ah, y luego Que se mata Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tengo el bot ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas A Royce le importaba una mierda El trato entre Brick y tú ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la cuerpo? Lo hice sin que Militech Me llevara de la manita No quise arriesgarme ¿Entonces cómo hiciste Para que el tal Volviste diera el cabeza plana? De la única manera Que sé que nunca falla A hostias Señorita V Los tienes cuadrados ¿Qué tal la reunión Con Everton Parker? Sigue pendiente Esa reunión Es tu única posibilidad De echarle el cuente al chip Parker Te estará esperando ¿Puedo vender alguna cosa Que no quiera? Eh pero tío Fíjense aquí Claro Podemos equiparnos Con lo que queramos Vamos Voy a ir a No aquí no Aquí Vamos a ver Si tengo algún arma mejor Esta pipa Pues seguramente Esta es mejor Claro Mucho mejor Porque tiene skin Toda guapa Y hace más daño Esta es la escopeta Parece que no hay ninguna mejor Y de esta Hay alguna mejor Esta es mejor Y esta Tiene una skin Más guapa Ahí pone Una etiqueta Que pone nuevo Amigo Pues menos mal Porque la verdad Que la ropa de mierda No, tampoco mejora mucho Supongo que con el tiempo Uh Uh ¿Y eso de mods? Tiene mods Vale Muy bien Tengo que ir al lisis Entre las 6 Y las 6 Sigue poniéndolo De fracaso Abajo Quiero mi coche Ahí viene Sigue poniéndolo De fracaso Abajo No sé por qué Es otro bug más ¿Vale? Hay muchos bugs En el juego Por lo que veo Por ahora Nada que me impida jugar Pero ya hemos visto Tres o así Diario La mujer Todo esto son Curros secundarios Ven todo Todos los que hay abajo Llegar a un punto En que la Supongo Como todos los juegos De rol El nivel Te indique Que misión hacer Normalmente Las misiones secundarias Están Para que Tengas que levelar En la mayoría De juegos de rol No quiero morir Supongo que en este No será menos Y bueno Estoy jugando Esto A la chingada Pinche culero Güey La neta Estoy jugando Seguido Me dieron el juego Hace un rato Y no parado A jugar Y le voy a intentar Subir Creo Dos vídeos Este día Este vídeo Pues si lo están viendo Hoy Quiere decir Que lo publiqué Hoy Pues no Pero Parece que están Apoyando mucho El primer vídeo Supongo que el amigo Keanu Tuvo algo que ver Puse Keanu Reeves De miniatura Del juego Que guapa La conducción La verdad que es divertida Es muy arcade No es nada realista ¿Y esto? Lizzie's Bar ¿Son furros o qué? Me encanta Ojalá sea un bar de furros Quiero salir de este Pinche coche Lizzie's Bar Habla con las seguratas Neurodanza ¿Qué tenéis? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo Supermodelos sinápticos De ambos sexos Aquí no verás Pibas de garrafón Más quemadas Que la moto De un nómada Mierda de autor Te encogerá el corazón Y hará que te estallen Los nervios Puro éxtasis De bits Por esto viene La peña Por aquí ¿Sabes vender la moto? No es vender Es una advertencia Te diré dos palabras A medida No es para todas Las sinapsis ¿Crees que podrás con ello? ¿Pero de qué me estás hablando? A medida Coño pues Mola como suena Va Me apunto Vamos a un puti A un puticluna Más empezar el juego O sea Súper adulto Ya había oído algo de esto Pero Pero comprobarlo Me llama la atención Hola caballero ¿Tiene una furra disponible? ¿Te sirvo algo? O si Me gustaría Busco a Evelyn Parker ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V Tenemos una cita Bueno V Es un placer Yo soy Mateo Ajá Bueno Y Evelyn El club es grande Echa un vistazo No puedo ayudarte Mateo Todo bien Lo estaba esperando Qué guapa No parece robótica Evelyn Parker Dios Qué juegazo Sabía que eras tú Desde que entraste Sí bebé Sí No ¿Sensun? Es el único tequila Que bebo ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo De la gente Con la que trabajo O quizás Solo ha sido suerte ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad Es que este No parece Tu garito habitual Me lo tomaré Como un cumplido Venga Conozco un sitio Donde hablar Sin oídos Sin discretos Mateo Nos vamos a la sala VIP Si alguien pregunta No estamos aquí Mamacel Ulala ¿Qué puede hacer Una chica salida Fuck to death? Quiero ir aquí ¿Qué? ¿Qué? Pero Nada Esperaba otra cosa Pero bueno Tampoco me cuide mucho tiempo Igual ¿Y esto qué es? ¿Un holograma? Uh Es súper real El juego Dexter te ha puesto Por las nubes Dice que eres profesional Eficiente Y de confianza Espero que no exagerara Ni idea De si Dex exagera Sea poco O mucho Aquí me tienes Acabo de empezar A currar con él ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos De fixers Unos tienen equipos Con contratos A largo plazo Y atados en corto Lo que valoran Es la lealtad Y la seguridad Por encima de todo Y después Están los otros Los que son Como Dex Venga Vayamos al grano ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo Espero que sepas cuál es Se llama Relic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka Lo que hace que este robo Sea un marronaco Jodido de cojones Arasaka ha gastado Miles de millones En esta tech De transferencia De personalidad Pero yo Solo quiero los datos El chip está en el Compeki Plaza El hotel ¿Has estado allí? ¿Esos hoteles Corpo para pijos? Pues no Se me va de presupuesto La decoración Es para morirte Ya lo verás Tú misma ¿Y dónde guardan El chip exactamente? Es una habitación En la última planta Es la de Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees Los panfletos? Se han hartado De hablar De que Yori Venía a Night City Estaba en todas Las portadas El caso Es que es el Supuesto heredero Del imperio El único hijo Que le queda Saburo Arasaka Entonces Arasaka hijo Planea tomar las riendas Mientras está en Night City En Night City Hay muy pocos Que conozcan Los auténticos planes De los Arasaka ¿Y tú eres una de ellos? Mira Si te quedan Ases en la manga Es hora de ponerlo Sobre la mesa Esto Te va a poner Los pezones Como escarpias Yorinobu Mangó el chip De un laboratorio De Arasaka Ha hablado Con Netwatch Planea Vendérselo ¿Te vale este as? O tengo que dártelo Todo mascadito Vale Así que la seguridad De Arasaka No se encarga Del trasto Porque Yorinobu Se lo llevó En secreto Y bien ¿Dónde lo guarda? Probablemente En un receptáculo Especializado Que imite Un entorno Neural Por fuera Parece un maletín Como cualquier otro Y ese maletín ¿Qué es? Pronto lo verás Tú misma Si es que hemos terminado De cotillear Sobre los Arasaka Vale Que viene ahora Ahora viene lo mejor Sígueme Tengo algo para ti Debería venirte bien Una neurodanza Del Compeki Plaza ¿Y de qué coño Me va a servir? Necesito datos No un subidón Es que crees Que las neuro Solo valen Para sobar tetas virtuales Y cascársela En una cabina Pues no Pueden ser una herramienta De la leche Para analizar detalles Que la percepción humana Incluso aumentada Es incapaz de percibir Es justo lo que necesitas ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu El interior En todo su esplendor Pero el Relic Encuéntralo solita Es para haber captado Detalles suficientes Para conseguirlo ¿Quieres decir Que has grabado Todo eso? Ajá Implante grabador De Neuros ¿Te parece mal? Si has grabado El apartamento De Yorinobu Eso significa Que has estado dentro ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees Que me he hecho Con toda esa info? De hecho Lo conozco muy bien Tenemos Un acuerdo Solo negocios Supongo que a los dos Nos conviene Veamos esa neurodanza Judy nos echará una mano Y es una Mox Además Nos conocemos Desde hace Años V Esto es importante Judy siempre ha estado ahí Cuando la he necesitado Siempre ha ayudado Confío en ella Pero es una Mox No una nueva incorporación A tu equipo Intentar olvidarlo Así que sé buena Ve pisando huevos Y cuidadito Con lo que dices Tranqui Aunque no lo creas Sé manejarme En los negocios Y en la vida Es el mismo sofá Que en el del matasón Otra mexicana Este es V Viene por lo de la neurodanza V Te presento a Judy La mejor editora de neuro Que conozco Bueno Ya basta Me va a hacer vomitar ¿Qué hay Judy? Compilé tu neuro ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques Pero sí Servirá V tiene que sumergirse Bien profundo Eso es lo más importante Entonces calibrémoslo A su medida Total Recall se parecía a esto ¿No? Otra película de Cyberpunk De la forma de la calle Jig Jig Con el que tenemos que lidiar Entonces Metemos a V Que eche un vistazo Que se dé una vuelta ¿Vale? ¿Cómo la ves V? Una neuro en bruto ¿Es tu primera vez? Mira No soy una virgen De las neuros Pero la mierda en bruto Eso sí que es nuevo Para mí No te preocupes Te lo explicaré todo Es más simple De lo que parece Muy bien Siéntate Acomódate Y deja que me encargue Primero debo crear tu perfil sensorial Vale Dale Pero dime que no dolerá No te dolerá Esta vez no Muy bien No te muevas Y mírame Voy a iniciar el análisis Vas a sentir Como un cosquilleo Ahora ajustaremos la óptica Y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas Muy fijo Como si estuvieras En el oculista Y voy a tener que hacer Todo este lío De la calibración Cada vez Claro que no Pero la espera Lo vale Dame dos minutos más Y verás lo que El análisis del neuro Puede hacer Un segundo Tengo que ajustar Los limitadores Del receptor de dolor Bien Todo listo Primero tenemos Que probar tu perfil Te daré una neuro Para turistear Puedes usarla Para conocer el editor A ver ¿Cuál podríamos? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto Dale Primero te voy a dar La versión adaptada Para que te acostumbres Luego pasaremos Al modo edición Sumergiendo en Tres Dos Uno Por fin se quitó Lo de fracaso De la pantalla Estaba bugueada Ahí la palabra Sin quitarse Recordándome Que cada segundo De mi vida Es un fracaso Estúpido juego Tento jugar Para olvidar mi vida ¿Vale? Es broma No sé Hace rato Que quería dejar De jugar Para subir otro vídeo Pero me engancha El juego Más y más No entiendo nada De lo que me estás diciendo Y recuerda Vamos con todo Nos darán un extra Por un buen pico De adrenalina Vamos Entra Abajo todos Al suelo Os quiero ver Besando al suelo La pasta Ya O te juro por Dios Que te reviento Vale vale Yo yo Ya O te vuelo la cabeza Que chingados Ha sido Intensito He sentido El dolor del tipo Su estrés Su Esperanza Esperanza mezclada Con otra movida Quizá tomó Un chingo De estimulantes Estarás bien Ya tengo Todo preparado Pasemos Al modo edición Este juego Es una paranoia No es nada Parecido A otros juegos Tío Se arriesgó Bastante Con este juego No sé Qué le parecerá A la gente Creo que es Un poco Death Stranding O te encanta O lo odias Quizá no tan complejo A lo mejor O tan raro Otra vez Otra vez Pone fracas Lo capto Orgásmico No Pero no es todo Puedes acelerar Las cosas O rebobinar Lo que quieras Pruébalo Rebobina Todo Hasta el principio Bien Chido Ahora adelántalo Rápido El plan Es fácil Entras Tomas El mocho Abre Escancha Y vendemos La neuro A esos Pinches Los pochones Bien También Puedes reiniciar La grabación Eso te llevará Justo Al principio Hazlo Esta es la parte divertida Esta es la razón Por la que estás aquí En el modo análisis Puedes ver E incluso escanear Detalles del entorno Que grabó la neuro Enfócate en el arma La que el amigo Le da a este pendejo Al principio Ahora escaneala El plan El plan es fácil No hay nada raro Entras Tomas el mocho Abre cancha Y le demos Un pico de aden Alina Vamos Entra Eso Ahí mero Ahí mero Hablan súper mexicano A ver A huevo A huevo Sigamos A ver Al tiro En el modo análisis Puedes detectar conversaciones Y ruidos del entorno Que pudo haber captado El grabador Esta tech Graba todo Hasta el último detalle Incluso sonidos E imágenes Que no se pretendían grabar Para ver las fuentes De las lecturas sensoriales Grabadas Cambia la capa Del sonido del editor Inténtalo ahora Muy bien Ahora puedes ver Varios sonidos Distintivos En la tienda Elige uno Y enfócate en él Vamos Mierda Malditas pendejas Pues que provisiones Yo me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas La verga? Tons ¿Qué tal? Tons Alucinante En serio Es como si pasara justo al lado Así funcionan Los implantes De grabación De la neuro Captan todos Los elementos Del entorno Luego Un editor Los modifica Y los hace resaltar Sigue probando el sonido Explora un poco Cuando te borras Pasamos a otra cosa A veces se pueden analizar Capas extra en lo bruto Cosas que captó El cyberware del grabador ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi Que captan Ondas infrarrojas O sea Que en su grabación Tendrías que poder Detectar lecturas térmicas Mola mazo También puedes escanar Personas Acércate a esa chica herida E intenta escanarla Llegamos con algo más Salta la parte En la que le meten Un plomazo A nuestro artista ¿Lo ves? Le metieron un plomazo Y ni siquiera Se lo esperaba Pero tú sí Aquí viene Mi parte favorita Del juego ¿Ves eso Que parpadea En la entrada? Es una cámara De seguridad Seguro que capturó A nuestro tirador Lo verás En un segundo La cámara envía La imagen A la pantalla Detrás del empleado Regresa Cuando la pantalla Está en el campo Visual del chico Escaneala Escaneala Su propio chumba Lo atoró Es posible que lo tuviera Planeado Una neuro Como esta Debe valer Una buena suma De payuca Los fanáticos De la neuro Pagarían una fortuna Por ver a una muerte De verdad En fin Si viste suficiente Pues ya llégale No entiendo La mitad De las palabras Que dice ¿Por qué decidieron Hacer eso? Es raro Supongo que está bien Pero no entiendo Lo notado ¿Por qué? Gracias ¿Por qué? Mi 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 Increíble, ¿no? Es una pena que las neuras que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá qué tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Judy afloja, todo irá bien. Judy, no te ansies. Todo irá bien. ¿No entiendes el peligro que corría al dejarte entrar? ¿Lo que pongo en riesgo al meterme en esto? Aquí todos nos la jugamos. Es el curro. Así que o T-Bag se conecta o yo me piro. Judy, venga. Pues ya qué. Llámala. Terminemos con esto. Eh, V, ¿qué hay? Bag, mira. Tengo una grabación del Compequi Plaza. Una neurodanza. ¿Compequi? Ah, me lo imaginé. ¿No estás sola? Judy y Evelyn. Son legales. Me están ayudando con esta neuro. ¿Legales por qué? No las conozco. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Hmm, me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale. Conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Judy, dale caña. Una paranoia el juego, tío. Muy loco. Y todavía no hemos visto a Keanu Reeves. Vale, V. Abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. Entiendo que... Uh. Parece un boicacho de carne follable. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Digo... Pronto lo veremos. Enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que... Un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. ¿Vos escucharás? Saburo es un despotas en ir. Completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Bueno, hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. Bueno, si han visto más vídeos míos... Yo ya he dicho más de una vez que a mí me da por saco los juegos de investigación. No me gustan, no me gusta esto. Pero, pues nada. Esperemos que no sea mucho. Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? ¿O servidores? Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar. Tanta fijadita. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Esto te va a encantar. A ver. Quiero ver eso. Sí. Por una parte quiero. Vale. Hay una pipa aquí. Y había... Hasta hace un momento había algo aquí. No. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí. Si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. ¿Cómo? Así debería ser más fácil dar con el chip. ¿Cómo lo hago? R1. R1. No, no, no. No, no, no. ¿No creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar. Pero buen intento. Esto me parece un coñazo. A mí personalmente no me gusta esto, ya lo saben. Un tema que... Un frigorífico, pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. No, no. Un tamaño. Un tamaño. Un tamaño. ¿Sombre de Borotnol? Sí. ¿Dónde os dices? He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces voy a ir con la buena gafeta. ¿Cómo te explico que no tengo ni puta idea? Aquí hay una iguana, qué sé yo. No, 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 no. No. Ah, ok. Bueno, es que podríamos terminar ya esta misión. Eh, pero me tienen aquí buscando. Cosas que no tengo ni puta idea. No entiendo qué es eso azul Nada, no sé qué coño es esto la verdad Voy a dejar el vídeo por aquí gente Para poderlo subir, ya investigaré Seguramente Bueno, me salta alguna cosa pero Esto es todo, esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima